Para acabar La pregunta es... ¿Qué? Es de Pikachu Clarísimo Dos ¿No? Bueno, no se Si, no, si Ojo, eh Opciones de Game Freak No, es otra cosa, no será la película, no es la película, no Es un... otra cosa, otra cosa, no sé qué es, pero otra cosa No es la película, eh Pero... No O sí Ay, no lo sé, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Mundo abierto 100% esto o qué? ¡Guau! Nueva generación, ¿eh? Ahí está, ¿eh? 100% mundo abierto parece, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!